China continuará buscando el progreso al tiempo que mantiene la estabilidad económica en la segunda mitad de 2017. Esto de acuerdo con una reunión del Buró Político del Partido Comunista de China. La reunión de este lunes confirmó el sólido desempeño económico de China durante la primera mitad de este año con un crecimiento del 6,9%. Durante el encuentro, los líderes se exhortaron a un mejor manejo de la relación entre estabilidad y progreso económico durante la segunda mitad del año. La estabilidad es la prioridad para impulsar la reforma por el lado de la oferta. Es importante un mejor manejo de factores poco estables como el sector de las finanzas y de la propiedad. El gobierno central también debe abordar asuntos como las crecientes deudas del gobierno local y corporativa y las empresas Tombi. El gobierno central también debe crear un ambiente empresarial justo que le permita a las empresas extranjeras, privadas y estatales competir en un nivel más equilibrado.